Desde el inicio de este proyecto he tratado algunos temas bastante indignantes, pero creo que ninguno me ha generado este nivel de frustración si les soy honesta. Quizá porque ya no se trata de un tema local o nacional, es de un asunto que involucra a la comunidad internacional, que además expone a algunos de nuestros rasgos más despreciables como especie, pero que pese a todo lo anterior sigue siendo desconocido por la mayoría de personas en el mundo. Estoy hablando de los proyectos de ciertos países y empresas para hacer minería con fines comerciales y exploratorios en la luna. Esa misma a la que el ser humano no regresa desde 1972 y que a puertas cerradas están engendrando lo que hoy llaman fiebre del oro espacial. Sino que lo diga Estados Unidos que a través del gobierno carismático de Obama aprobó una legislación que otorga a sus empresas el derecho a poseer y vender los recursos de cuerpos celestes como la luna. Eso de ocho años casi completamente libres de supervisión gubernamental. Ahora, si uno no es un científico, un académico o no se siguen activamente las noticias al respecto, todo este tema puede resultar un poco confuso. ¿Por qué? Porque en la década de los 60s el programa Apolo presentó el logro de llevar el ser humano a la luna en el contexto de la exploración y la curiosidad por otros mundos, con ese mismo tono romántico con el que Neil Armstrong pronunció sus famosas palabras. Pero más allá de eso, con las cartillas educativas y los datos aportados en medios generalistas, básicamente se nos presentó a la luna como una roca gigante sin mucha acción que digamos y menos para motivar una fiebre del oro. Por supuesto, en esa época no le contaron mucho al público sobre sus análisis y sus metas de explotación comercial a futuro, porque todo esto se dio en el marco de la Guerra Fría. Hoy en día ya está abiertamente documentado que la luna es casi una mina de oro, platino y metales raros, actualmente empleados en la fabricación de celulares, computadores y equipo médico. Por eso, en el 2020, Trump emitió una orden ejecutiva en la que reiteraba la legislación de Obama y afirmaba que los recursos espaciales no son un bien común global, sino de quienes lleguen primero, como si se tratara el juego de las sillas. Mientras tanto, se espera que el programa Artemisa, liderado por la NASA, busque formas de crear asentamientos en la luna y explotar los recursos ya mencionados. Eso y llevar a la primera mujer y persona de color al satélite para finales del 2024, que vendría a ser la portada agradable e inclusiva de un programa por demás cuestionable. Obviamente, lo mismo aplica para Rusia y China, que se oponen rotundamente a los acuerdos Artemisa y que han venido desarrollando sus propios proyectos de minería lunar. Y en este punto, puede que alguien me diga que haciendo a un lado la actitud bastante conocida de las potencias, todo esto puede ser bueno. Al fin y al cabo, garantizar recursos para fabricar equipo médico y llegar a lugares cada vez más distantes del espacio no suena mal. Pero eso sería ignorar varias cosas importantísimas, lo cual me lleva a los seis riesgos y problemas de minar la luna. Primero, considerando cómo se manejaron las cosas durante la Guerra Fría, entre una larga lista de eventos históricos, no hay precedentes para creer que en medio de tensiones geopolíticas que recuerdan inicios de la Primera Guerra Mundial, valen una mayor transparencia en tiempo real. De hecho, si se tiene en cuenta que muchas medidas se empezaron a tomar durante la pandemia, cuando todo el mundo estaba más alienado de lo normal, creo que es bastante válido cuestionar el lugar que ocupa la transparencia en las agendas involucradas. Segundo, a diferencia de los 60, esta vez el panorama está mucho más congestionado porque hay empresas como SpaceX, Blue Origin y iSpace que también buscan abrirse paso en la carrera. Eso, sumado al punto anterior y al hecho de que hay mucha riqueza y poder en juego, implica que probablemente no habrán garantías de cooperación en donde más se necesitan. De hecho, la cooperación internacional en el espacio solo se ha dado cuando se trata únicamente de fines científicos y lastimosamente este no es el caso. Tercero, técnicamente ciertos tratados internacionales ya deberían evitar la explotación comercial de la Luna, pero eso no ha detenido ninguno de los proyectos mencionados. Y más allá de eso, hay enormes vacíos de legislación internacional que impiden que se regule efectivamente nuestra relación con el espacio y con los cuerpos celestes, lo cual me lleva al siguiente punto. Cuarto, si no hay garantías legales, ni de transparencia, ni de cooperación, claramente no hay garantía alguna de que estos proyectos vayan a ser ambientalmente responsables. No hay ninguna razón para creer que los países más contaminantes del mundo de repente van a tomar conciencia y ser la mejor versión de sí mismos en el espacio en donde van a estar solitos y a sus anchas. Independientemente del método de extracción que se propongan, previamente se deben resolver muchas preguntas respecto al impacto que tendrían en la Luna, en sus alrededores y en la Tierra, porque todavía no tienen claro qué harían si se formara una nube de polvo y escombros, por ejemplo. Quinto, si no hay garantías legales, ni ambientales, ni de transparencia, ni cooperación, tampoco podemos esperar que los frutos científicos y económicos de este tipo de proyectos sí se vayan a usar para el beneficio de toda la humanidad como vagamente les gusta afirmar. Y aquí incluye un pronóstico poco sorpresivo. Las riquezas se quedarán en los bolsillos de siempre, los descubrimientos los celebrarán quienes tengan educación y acceso a ellos, y los celulares, computadores y equipos médicos seguirán siendo para quienes puedan pagarlos. Sexto, pero más allá de todo lo anterior, quizá convenga empezar por preguntarnos si es sabio o ético subordinar a la Luna a los intereses humanos. Y aunque aquí ya no les hablo de lo legal, lo posible o lo práctico, este es el punto que más me conmueve que motivó este video. Hasta hace poco nos habían educado para pensar que la Luna es una roca cubierta de polvo y ya, pero lo cierto es que no sabemos casi nada de ella. Todavía no podemos explicar a qué se deben cosas como los fenómenos transitorios lunares, en los que cada tanto se observan destellos de luz en su superficie, y que curiosamente fueron observados el mismo día de la llegada de la Luna. Tampoco hemos estudiado seriamente todos los avistamientos reportados que podrían sugerir actividad volcánica, entre muchas otras incógnitas. Pero incluso si no hubiese nada de eso, es aceptable decir que la Luna no es lo suficientemente valiosa como para evitar su explotación. Estamos hablando de esa cosa magnífica de la que todos hemos disfrutado conscientemente al menos una noche en nuestras vidas. Del cuerpo lejano que inspiraba poetas, escritores y artistas desde que los hay. De ese suceso espacial que tiene la densidad y la distancia exactas para posibilitar un montón de procesos en la Tierra. Le debemos mucho y esa es una realidad independiente de los ojos con que se le vea. Pero si hubiésemos avanzado tanto en las humanidades como lo hemos hecho tecnológicamente hablando, seguramente no nos faltaría capacidad de apreciativo y yo no estaría haciendo este video. ¡Gracias!